Hoy he venido a los bosques de Soba a esquivar un poco el calor. Aquí dentro la temperatura igual es 5 grados menos que fuera al sol. No llegarán a los 20 grados y de todo merece la pena. Hay unos bosques de robles, hay hayedos, lo vais a ver ahora. Es una maravilla y es una opción tan interesante como la de ir a la playa. En el mes de agosto la costa con el atractivo de las bonitas playas de Cantabria concentra la mayoría del turismo. En cambio el interior de la comunidad es un remanso de paz y tranquilidad. El valle de Soba con sus bosques de robles y hayas es ideal para disfrutar de una jornada familiar en plena naturaleza. Aquí también nos podremos bañar en las numerosas pozas del río Asón preparadas para el verano. Y bajo la protección de sus bosques sentir la frescura de un aire limpio sin contaminación alguna. Con un poco de suerte y unos prismáticos podremos observar numerosas especies de aves, incluso algunas rías rojas, correteando y jugando por las copas de los árboles del bosque. Si os ha gustado compartir con vuestras amistades, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, es gratis y seguimos porque la vía es un viaje. ¡Gracias!